...con el tuit de Cristina de fondo. ¿Cómo te paga de nada? Yo no sabía que tengo ese trabajo insalubre hoy. ¿Por el calor, no? No, por el... Ah, si no querés no lo leas, si no te vas a perder de nada. Porque en realidad no discute la cuestión de fondo. Igual se paga, la desfavorabilidad. Se paga doble. Ah, se paga doble, bueno. Voy a reclamar recursos. Bueno, le escribió Cristina, la doña doblemente condenada por la justicia, por el tema de la asignación de privilegio. Che, no es una jubilación. ¿Está bien? No es una jubilación, es una asignación de privilegio en virtud de una ley de privilegio que a mi modo de ver, esto es muy personal, eh, a mi modo de ver rompe la ley, eh, la ley. Una ley sancionada por Carlos Menem. Exactamente, la ley, a mi modo de ver, rompe el principio de igualdad ante la ley del 16 de la Constitución. A mi modo de ver, eh, a mi modo de ver, porque el artículo 16 dice, somos todos iguales ante la ley, no hay prerrogativa de sangre y nada que se le parezca. Y esta ley, la de Menem, esa, que da las asignaciones de privilegio, pone en un sitial de privilegio a presidente, vicepresidente y jueces. Por lo tanto, para mí esa ley, para mí, eh, está viciada, para mí, para mí. Pero esto es muy, esto es muy... Esa es una atribución del Congreso, modificarla. Esto es muy personal. ¿O derogarla? Sí, por supuesto, o derogarla, o derogarla. Otra charla de constitucional por la Corte, cosa que no ha hecho hasta ahora, por lo tanto, la ley está vigente. Pero no es una jubilación, es una asignación. Cristina nunca tramitó su jubilación. La jubilación en virtud de los aportes que ella ha realizado, es una cosa, la asignación es otra, son dos cosas distintas. Bueno, vamos con lo que dijo Cristina. ¿Les parece o no? Ah, mi ley no ha hablado de esto, ¿no? No, por ahora creo que no. Mi ley no habló, no, mi ley no habló. ¿Ha hablado de Orni? Sí. Bueno, hizo algunos retuits, ¿no, mi ley? Bueno, ustedes me ayudan, chicas. Lo único que te faltaba, mi ley, titula a Cristina. Entiendo que los signos de admiración es incorrecto eso, ¿no? Y deberían abrirse y cerrarse. Uno abre y otro cierre, claro. Y habla uno y cierra uno. Y alcanza con uno. Es uno solo. Lo que pasa, léelo tranquilo de Cristina, pero sabes que estamos entrando en el juego de ella porque cambia el eje de la discusión. Léelo tranquilo, pero no es el punto. Ahora resulta que además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un tribunal de honor para jugar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los expresidentes y expresidentas de la Nación. Y para colmo, un tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial. Entiendo que no es así, pero... Ahí hay dos falacias. Primero, nadie habló de crear un tribunal de nada. Se habla de un doble conforme a partir de decisiones de la justicia y después tampoco sería una pena accesoria. Sería la quita de un privilegio. Bueno, ella lo que dice ahí, yo coincido, por eso digo, los legisladores tienen que poner los pantalones. Habría que tener en la ley una aclaración que hable de los presidentes, vicepresidentes condenados que no puedan recibir el beneficio. Hay un fallo de la Corte, estoy buscando mucha jurisprudencia respecto, hay un fallo de la Corte con el caso destituido el juez Markevich. ¿Se acuerdan? La ley esta de la época de Menina asimila las asignaciones de privilegio, no son jubilaciones, es una asignación de privilegio. A los sueldos de los jueces de la Corte. Y habla de jueces y de presidentes y vicepresidentes. El juez Markevich fue destituido, ¿se acuerdan del juez de San Isidro? En la destitución del juez, en virtud de un juicio, los jueces tienen los cargos vitalicios, perdón, la única manera de destituirlo es a través de un juicio. Cuando lo destituyen le quitan la jubilación. Bueno, porque ahí tenés, una de las causales que nos dijo el constitucionalista Armesto para quitarte la jubilación es que te destituyan por mal desempeño. Por juicio político. Cosa que no ocurrió con Cristina. Eso dice Armesto. Está bien, lo que pasa es que los jueces solamente cesan en sus funciones o se jubilan, cumplen 75 años, o por juicio político. No hay otra porque los cargos son vitalizos. Bueno, el presidente... No es así el cargo del presidente. El presidente para ser destituido también es vía juicio político. Eso nos explicó Armesto. Bueno, pero la corte falló en el caso de Markevich a favor de quitarle el privilegio a Markevich. Le retiraron el privilegio. La corte con la integración actual, creo que está el voto de Haydón de Nolasco también. Pero bueno, será un tema judicial. Hay un tema judicial. Hay un tema de sentido común y otro tema judicial. Que la justicia se expida. Sigamos con Cristina. Estás tan fuera de eje que estás apareciendo el pequeño dictador suelo, dice, ¿no? Sí. Dictador suelo que siempre llevaste adentro a los argentinos que te votaron de buena fe no le va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho. ¿Cómo sabe? Ya se elige en intérprete de todos los argentinos. Qué fatal arrogancia. No resiste ni análisis. No, la verdad que no. Bueno, sigamos. Estamos discutiendo otra cosa, señor. Te querés apoyar con la mafia judicial para perseguirnos vos también. Tanto miedo me tenés. Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho, pero vos solo me das lástima y vergüenza ajena. Creo que se fue de La Plata, Cristina. Mientras muchos siguieron militando en La Plata. Ella es de La Plata. Sí, sí. Bueno, la cuestión de los aviones corpus, que nunca presentaron. No presentaron ni un aviones corpus a la provincia de Santa Cruz. Y contame quién interesa ese tribunal de honor, vos, tu hermana y Adorni. La verdad que se hacen un concurso para ver quién es más burro, salen patadas. Pero no estamos hablando de quién es más burro. No estamos hablando de esto. Por eso, si quieres discutimos si son burros. Dejate de hablar de un ilagro funcionario que acá no hay desobediencia debida. Asesorate. La presión de los seis presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegido por el pueblo como presidente de la nación. Este es el punto discutido. Sí. El punto dice el honor de haberlo desempeñado. Si una persona en el cargo... Lo que pasa es que la palabra honor no está en la ley, según lo que nos leyó Armesto. El artículo 2. Hoy Adorni habla de honor, mérito y buen desempeño. Dice, esa expresión no está en la ley. A ver, pero saquemos un minuto del derecho positivo. Un minuto del derecho positivo. ¿Ale parece bien que una persona doblemente condenada por la justicia en un país pobre cubre más de 20 millones de pesos? No. No, y además hay otra cosa. Esa asignación fue tramitada de una manera bastante compleja. No, bastante compleja no. Te la voy a resumir fácil. Mira, Cristina tenía o tramita el doble beneficio cuando muere Néstor Kirchner. Mauricio Macri le dice que no, porque además no corresponde. Ella... Tiene que optar por uno. ...va a la justicia. Cuando ella va a la justicia, hay que ponerle nombre a los jueces, porque son los jueces militantes. Empezó un juicio. El juez Ezequiel Pérez Nani, que ahora es candidato de Cristina, en el Consejo de la Magistratura, le da la razón. En un fallo de contra polémico. Y la ANSES no apeló. Un fiscal de justicia legítima que tenía que apelar, Gabriel Debedia, porque hay que empezar a ponerle nombre. No apeló. La ANSES no apeló. Ahí está el tema. El fallo quedó firme. ¿La ANSES de quién? De Roberta, de la militancia de la Cámpora, Y ahí puede haber un incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos. La ANSES apela a todo. Todos los juicios los jubilados. Todo, absolutamente. Todo menos el de Cristina. Ahí también hay un vicio de origen. Se olvida decirlo todo eso, Cristina. Pero más allá de toda esta cuestión, es justo que una persona... Olvídense el nombre. Olvídense, saquen Cristina. Pónganme el apellido González. Le pongo otros nombres, mirá. Pérez, pérez. Le pongo Menem, que sigue cobrando. Tuvo una condena, ¿no? Quedó firme, por supuesto, por la Corte, por los tiempos de la justicia. Y por el fallecimiento. Porque ahora hay un Menemismo tardío, reivindicado por el gobierno. También la jubilación de privilegio al expresidente Menem la seguimos pagando todos los argentinos. Sí, en ese caso es la pensión. Condenado por la causa... Bueno, sí, la pensión. Ahora sí, para su lema. Pero es una cifra igualmente millonaria. No es que te quiera corregir, pero hay una disquisición. Porque acá lo que se está discutiendo es la asignación de privilegio de Cristina. Pero Menem la tuvo durante todo ese tiempo y ahora la sigue cobrando su viuda. Lo que cobra la pensión. Creo que lo de la pensión... Cristina cobra las dos cosas, la pensión y la jubilación. Creo que lo de la pensión de Cristina, esto, desde el punto de vista técnico, creo que la pensión de Cristina va a tener razón en ese punto. ¿Por qué? Porque es el aporte del marido fallecido. Sí. Igual acá, digamos la verdad, ¿por qué Cristina...? Mira, si vos lo pensás desde el punto de vista político, a ella le convendría en un gesto demagógico, decir no lo quiero, lo dono. ¿Por qué judicializó entonces esto? Porque ella le legó todo el patrimonio obtenido de manera corrupta, porque así lo dice la justicia, a sus hijos. Ella se quedó prácticamente con nada. Tiene que justificar el alto nivel de vida que tiene porque no le cierra el blanco. Entonces necesita los 20 palos que cobra hoy más el retroactivo que está tramitado de 200 millones de pesos pelados. ¿Puedo agregar algo? Para mí, recontra válido que necesita justificar el blanco. Para mí, con 20 palos no justifica el blanco de ninguna manera. Con 20 palos menos no justifica. Pero por lo menos tiene algo para gastar mes a mes. Pero además, la pelea judicialmente, primero porque es parte de su estrategia y su relato político, y segundo, porque es gratis, porque puede, porque tiene doble conforme de una condena por administración fraudulenta, y la militancia la sigue vivando, porque no importa. Entonces nadie se indigna. O sea, nos indignamos siempre los mismos, pero después tenés los Pablo Echarri de la vida que dicen, eh, compañera, te banco, te adoro, en la buena y en las malas. Son cada vez menos. Y parece que ser chorra, y no lo digo yo, lo dicen Borinsky, Hornos y Barrueta Venia, y antes los fiscales Moles Luciani, y antes el tribunal de primera instancia, parece que es una anécdota para muchos. Entonces la pelea porque puede. Claro, pero yo creo que no es un tema de la ciudadanía. Si hay militantes que la avalan, esto es un tema de la justicia. No puede ser. Pero qué bueno sería que fuera un tema de la ciudadanía. Qué bueno sería que perdieran las urnas. Chica, 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 Trump llegó al poder, condenado. Esto es personal. Trump está condenado por la justicia. Entonces acá no es un tema de la opinión de los ciudadanos, porque ya sabemos que la militancia justifica cualquier cosa. Acá la justicia tiene que hacer valer la ley. Bueno, la justicia la condenó a Cristina. Sí, claro. Y a Trump también lo condenó a Estados Unidos, por eso sí, no hay tribunales populares. Tiene que ser la justicia. Está doblemente condenada, Cristina. Sí. En primera instancia, TOF, Federal 2, y ahora la Cámara. Al kinerismo la verdad le importa poco y nada. No, 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 en tribunales populares no hay, afortunadamente. Acá hay un tema de sentido común. ¿Es justo que una vicepresidenta de la Nación, una presidenta de la Nación, cobre una asignación de privilegio sin haber aportado al respecto? Porque no hay un aporte de ella. En un país donde los jubilados se cagan de hambre, es justo, sinceramente es justo. ¿Quién lo determina? Pero, pegado, ya la cuestión del mérito, el honor, y que acá estamos hablando de una condenada en dos instancias, ok, te lo recontra, tomo, y es un agravante. La idea de jubilación de privilegio o asignación de privilegio, me parece que se da de patadas con el principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución Nacional, aunque seas un presidente honesto y el mejor de la historia argentina de 1853 para acá. No me importa, ¿por qué un privilegio? Somos todos iguales ante la ley. Esta ley tiene que ser derogada, además. Tiene que ser derogada. Hay que pedirle a los legisladores que, además de declamar, vayan y levanten la mano al Congreso. Totalmente. Hay muy pocos, ¿eh? Una es Pablo Oliveto. Porque Gracielo Cárez también lo fue. Son poquitos, ¿eh? Que no haya doble vara. Mira, acá no importa si sos kirchnerista, si sos macrista, si sos de la libertad de avanza, si sos chorro. Sos chorro. Y no merecés que nosotros, los ciudadanos, te paguemos una jubilación de privilegio, un beneficio, lo que fuere. Y propongo esto, porque vi hoy en redes sociales que hay mucha gente que quiere que Cristina siga cobrando la asignación. No hablo de la... Bueno, que se la paguen ellos. Que hagan un pool y se la paguen ellos. Que abran una cuenta del Banco Nación. Claro. Que vaya, que si Charri quiere, todo bien. Que hagan una vaquita. Que hagan una vaquita. Todos los meses van y aportan un poquito. No hay ningún problema. Que Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires. Porque son como 20 millones actualizados por la inflación. Entonces cada uno que quiere, tiene ganas, va y aporta. No hay ningún problema. Vaya y aporta si Cristina puede cobrar su... Que Charri sea el Maratea de Cristina. Pero está fenómeno. No, que sea como... Claro, que sea como el Santi, Maratea y Cristina. Bueno, Charri porque se puso solo en la picota, ¿no? Con el tuit de ayer. Que vaya y aporte el Banco Nación. Además le gana bien, porque labura muy bien. ¿Sí? Gracias, chicas. De nada, pelado. Así arrancamos. Qué calor que hace. Ay, sí, calor. Bueno, dame el tuit de la doña. A ver, vamos con el tuit de la doña. Che, largo, Gus, ¿no? Gus, no te preocupes. Che, largo el tuit, ¿o no? ¿Cuándo? Falta mucho. Pero a las 6 termina la prueba. ¿Llego hasta las 6 o no? ¿Llego a las 6 y leerlo o no? Sí, llego. Es un montón. Uy, por... Bueno, a ver qué más. ¿Por qué? Ya me perdí. Y mi ley, dejáte de dar órdenes ilegales. Este ya lo leí. Bueno, vamos a leer otro párrafo. Sí, y a las viudas de los exmandatarios la pensión se les otorga exactamente por eso. Por ser viuda de señores expresidentes de la Nación. Si no, preguntar a la viuda de la Rúa, que cobra la misma pensión. Y como te imaginarás, no lo hace por el buen desempeño del cargo de quien fuera su marido. Ah, se le gustó la Rúa. Bueno, que se tuvo que ir en el helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato. Después de dejar un tendal de muertos, literal, en Plaza de Mayo. Y si a ella no la podés contactar, pregúntale a Martín Menem, tu presidente de la Cámara, diputado de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobre sueldo de funcionarios de otras hierbas. Ya estás condenado en segunda distancia. Me acuerdo cuando yo era chico, vi una boleta, era Menem y Cristina. Iban juntos la boleta, ¿se acuerdan o no? Menem, Cristina, Néstor, me acuerdo, buenísima. Estaban en la misma boleta. Sé que a vos te gusta... No, para, está mal ahí. Doña, le escribieron mal, lleva tilde. El verbo saber, los monosílabos, Doña, los monosílabos que significan una sola cosa, no llevan tilde. Los que tienen dos acepciones, para una acepción llevan tilde y para la otra no. Un ejemplo fácil, se enseña en la escuela. Tocó la melodía para sí, sin tilde. Sí me gusta tal cosa, sí, afirmando lleva tilde. En el caso del verbo saber es igual. Es decir, en este caso, usted debió poner tilde, Doña. Sé que a vos sé tilde. Sé que a vos te gusta la inteligencia artificial. A mí también me gusta mucho. A mí a mí a mí, a mí a mí, a mí a mí. Y que muchos de nuestros días te vas a Estados Unidos y lo vas a ver a Elon Musk. ¿Por qué no le preguntás cómo podemos hacer para crear un poder judicial con inteligencia artificial? ¿Por qué no te voy, güey? ¿Sabes cuál es? Doña, ¿cuál es qué verdura? ¿No sabemos qué es? ¿Es un programa de humor este o no? ¿Te imaginarás la guita que sorraría el Estado y todos los argentinos? Mirá, mirá. Bueno. Te dejo lo que respondió el chat GPT cuando le pedimos que realice un análisis del fallo de los copitos de un muero pi. En la causa vialidad. Despojado de la opinión de la defensa y con visión objetiva de las inconsistencias que tiene este fallo. Sí. Pará. ¿Y puso un fallo de inteligencia artificial? ¿De verdad? ¿Qué cosa? Bueno, muy bien. Bueno, ah, está todo el fallo de uso, ¿o no? ¿Está todo el fallo? Ah, está todo el fallo de inteligencia artificial, ¿qué bueno? Bueno, bueno. Ah, un análisis del fallo según el chat GPT, ¿sí? O GPT. Pruebas indirectas, incorporación de pruebas, uso del concepto. Bien, es verdad. Es decir, podríamos concluir para ahí lo más, una cosa así, cristina, sinocente, digamos, no chorío. Una cosa así sería. Bueno, ¿eh? A vulneración del principio. Reflexión general. Ah, pará, pará. Reflexión general. Vamos con esto, ¿ah? Acá, chat GPT. Reflexión general. El fallo presenta inconsistencia, tanto en la construcción probatoria como en la lógica de los argumentos. Esta deficiencia podría ser utilizada. Che, ¿para qué contrató abogado, Cristina? Che, no, Veraldi. Ponga, presente esto a la corte y listo, ¿o no? Veraldi es el abogado, ¿no? Buen abogado. ¿Sí? Esta deficiencia, bueno, me cansó. Me cansó. Disculpe, doña, disculpe, me cansó. Voy a la mesa. Disculpe, con respeto. Me cansó. Muy largo, Carlitos. Pero muy largo. Muy largo. Una señora doblemente condenada a la justicia por chorear, ¿o no? Bueno, muy bien. ¿Sí? Me querés aportar la mirada. Está Fede González ya. Te quiero aportar algo para tener una idea y para que entendamos los argentinos de lo que se está hablando. Si vos tomás la canasta básica total, que la dimos ayer, son 986.500 pesos, ¿eh? 986.500 pesos. Sí. Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Se compra 22 canastas básicas totales en la Argentina. 22. ¿Sabés cuánto se compra un jubilado que gana 293.000 pesos? No, no sé cuánto. El 30% de la canasta básica total. Fácil. El 30% de la canasta básica total. Yo no quiero ser intérprete de esta señora, pero la noto con mucha bronca, ¿no? Pero con números te lo digo, para que entendamos los argentinos... Vos viste la carta, la noto con bronca. Sí, pero hay que tener en cuenta, y lo hablaban también Débora y Marina, que sumando la pensión y todo lo que dijiste vos, Cristina Fernández de Kirchner gana 22 millones de pesos. Dale, che, los catadores de la institucionalidad, dale, le parece justo realmente... Y un jubilado en la Argentina, sumándole el bono, cobra 293.000 pesos. 293.000 pesos. No le alcanza para comprar el 30% de la canasta básica total, y Cristina se compra 22 canastas básicas totales en la Argentina. Te juro, por Dios, me... Pero digo, son números, o sea, dato mata relato, ¿no? Lo tengo al doctor Cao, está Fede González, analista político. ¿Vas a Fede, cómo va? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, por favor, está el doctor Cao también, que es abogado constitucionalista. Doc, ¿cómo va? ¿Es una jubilación o una asignación esto? Cristina, ¿me escuchás o no? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te preguntaba, ¿es una jubilación o una asignación especial? Es una jubilación, pero que no es una jubilación común y corriente, sino que es un beneficio previsional basado en cuestiones de honor, por haber sido presidente de la República. Así lo establece la ley, la ley es la 24.018. Bien, es decir, la contraprestación para obtener esa asignación no es un aporte pecuniario, sino haber ejercido el cargo con honor. Haber ejercido el cargo de presidente de la Nación, en este caso, la jubilación o la pensión. Seguramente estarás preguntándote, después de la sentencia confirmatoria de la Cámara de Casación del día de ayer, ¿podemos estar hablando del ejercicio de la actividad de primer magistrado de la República con honor? Y yo diría que no, no sé cuál es tu opinión, no sé, a ver, el sentido común una persona condenada por un delito de corrupción, doblemente condenado, ¿desempeñó el cargo con honor o en forma irregular? A partir de una sentencia, evidentemente, demostrativa de un delito, no lo ejerció de manera honorífica. Pero lo que también tenemos que señalar es que esto se apoya, este beneficio se apoya en una ley y que fue asignada por un acto administrativo, por lo tanto, habría que ver si corresponde que el presidente de la Nación lo anule o si no habría que estar llevando un acto más complejo para la quita de su expensión. Sí, ahora, la ley que crea este sistema de asignaciones de privilegio, mal llamadas jubilaciones de privilegio, que equipara, corregime, si explico algo mal, que equipara los beneficios de los magistrados con los de los presidentes y vicepresidentes, se creó durante el gobierno de Menem. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Hay un elenco de funcionarios reconocidos por la ley exactamente durante el gobierno de Menem, allá por 1991, a los cuales le asigna este tipo de pensión, jubilación honorífica, con el cargo que están desempeñando. Bueno, esto es muy personal, me puedo confundir, es una interpretación mía, que es de una intrascendencia absoluta, pero la quiero hacer. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley porque no hay prerrogativas de sangre en Argentina, ¿correcto, doctor? Esta ley que crea asignaciones de privilegio para determinados ciudadanos, ¿no rompe con esa lógica de la primacía del artículo 16 de la Constitución? No solamente eso, sino que la Constitución en 1853 se preocupó de negar todo tipo de título honorífico propio de lo que era anteriormente en la República Argentina el virreinato, la corona española. Por lo tanto, está muy bien lo que vos decís. Bueno, entonces, para mí tiene un vicio de origen, para mí esto, pero a ver, lo interpreto como ciudadano, cualquier ciudadano puede interpretar las leyes, ¿no? Sí, lo que también hay que señalar es que el ejercicio de un cargo, presidente de la Nación, juez de la Corte Suprema, una vez finalizada la función, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿tiene que tener algún tipo de contraprestación previsional de alguna manera que se equipare al sueldo que estaba percibiendo mientras se ejercía esa función? Tan importante y con tanta responsabilidad porque lleva a cabo y conduce los destinos de todos los argentinos. Ahora, seguramente lo habrá señalado en el programa, estamos hablando de pensiones que son millonarias, una zona de dinero muy importante cuando el resto de los ciudadanos estamos haciendo un esfuerzo realmente importante para sacar el país adelante. Por lo tanto, eso aunado a lo que señalamos que es el fundamento por el cual se otorgan este tipo de beneficios previsionales, bueno, a partir de la sentencia de la Cámara de Decadación de ayer se pone en crisis. Pero claro, y además hay otro planteo que te quiero hacer, Cristian, y por favor, insisto, si está mal lo que digo, corregime, uno de los principios de la justicia es la equidad también, la justicia aplicada al caso concreto o no, y no se puede fallar desprovisto del contexto, esto es interpretativo también, me puedo confundir. Argentina es un país absolutamente injusto, igualitario, porque todos son pobres, la mayoría son pobres, igualitarios, son casi todos pobres, como Cuba, lamentablemente, y en el sistema jubilatorio son casi todos pobres. Hay una cuestión de hambre muy notoria de hace mucho tiempo en Argentina, que una persona cobre esta suma, más allá de la condena o no, ¿no es algo absolutamente obsceno también? Sí, realmente no parece muy justo que digamos, en primer lugar, si eso además se relaciona con el salario que en su momento cobraba, porque no olvidemos que la jubilación se relaciona con un porcentaje, 82%, por ejemplo, del salario que cobraba la persona mientras era trabajador activo, eso por un lado, pero no tenemos, Esteban, que desconocer lo que sucedió el día de ayer y si la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo termina confirmando, porque insisto con este asunto, estamos hablando de una jubilación que se otorga, que se concede por motivos honoríficos, por el cargo que lo ha desempeñado y que la ley presupone que lo desempeñó de una buena manera por algo juró por la Constitución Nacional y en función de eso se le hace ese reconocimiento. No podemos olvidar este último punto. Claro, la justicia determinó que no lo ejerció con honorabilidad, no, mi ley, ni Trebuc, ni Cabo, ni quien sea, la justicia lo determinó, o sea, si está condenada, porque está condenada por delitos cometidos durante la función pública, no es que lo cometió después, a posteriori, porque de hecho es específico el fallo, cuando habla de las maniobras de disolución de la empresa, Austral Construcciones, que es cuando ella sale del cargo, ¿qué quiere decir? Que esto se sustanció, mientras los Kirchner estuvieron en el poder, mientras ella ejerció la presidencia de la Nación, incluso no se está objetando su labor como vicepresidenta, sino en los dos cargos como presidenta, ahí está objetado claramente el fallo de la justicia. Va, está condenada, no es que está objetada, está objetada y condenada. Es una cuestión, tal vez es un poco difícil de explicar, pero es una cuestión de competencia. ¿Por qué digo que es una cuestión de competencia judicial? Porque los jueces que resolvieron el día de ayer son jueces penales, y la justicia penal solamente está para aplicar penas, en este caso penas privativas de la libertad, como la aplicaron, penas de decomiso, sanciones accesorias de decomiso, como también lo aplicaron, pero hasta ahí llega su competencia. Por eso digo que es un tanto difícil de explicar, porque no es la competencia del foro penal la de eventualmente revocar una jubilación, revocar una pensión. Bien, a vos te parece, Cristina planteó hace un rato que era como una suerte de exceso. Lo comparó con Maduro, creo, ¿no? Dictador suelo dijo. Cristina le dijo dictador suelo a mi ley. ¿A vos te parece que se excedió en su facultad el presidente de la Nación con esto o no? Si a mí me parece que se excedió en las facultades el tribunal de casación. No, si el presidente se excedió en sus facultades al quitar este beneficio que tenía la presidenta. Ah, si el presidente en el beneficio previsional. Sí. Bueno, es un beneficio que concede la ley, y es un beneficio que concede la ley y podría ser eliminado o retirado por una ley del Congreso de la Nación o eventualmente, y atiendo con esto, Esteban, con una sentencia judicial. Recordemos que en la República Argentina está vigente la división de poderes. Y por más que a uno le pueda parecer más o menos agradable la opinión del presidente de la República, prima la división de poderes, y en este caso, al menos en mi opinión, o debe ser el Congreso de la Nación o eventualmente un juez que le quita el beneficio. O sea, la ANSES no puede quitar el beneficio si no lo tiene que hacer el Congreso o el Poder Judicial. No, porque en mi opinión, la ANSES la concedió, ese beneficio fue concedido en base a una ley del Congreso de la Nación. Sí. Ahora, ¿no hay un acto sobreviniente que es una condena? Sí, pero existen los mecanismos institucionales, y acá también prima la división de poderes y los mecanismos institucionales serán los que, para actuar conforme a la ley, Esteban, que sea en este caso, y insisto con esto, es en mi opinión, o un juez o el Congreso de la Nación lo que quiten un beneficio. Si eventualmente lo quitara, como lo está haciendo, o como ha decidido hacerlo el presidente de la República, puede haber un reclamo que va a ser atendido por parte, en este caso, de la expresidenta, puede haber un reclamo por el cual pida la anulación de la quinta de esta subvención. Cristian, gustazo enorme de tenerte. Gracias, de verdad, por ilustrarnos. Buenas tardes. Gracias, Cristian Cabo, abogado constitucionalista. Recordame, ¿cuánto es la jubilación y la pensión? La asignación, ¿cuánto es? El total, 22 millones de pesos. ¿22 millones de pesos? Sí, 22 millones de pesos. Sí, ya voy con Pablito Corzo, ¿no? Hubo acuerdo con la reunión de Argentina. Ahora le voy a contar un detalle de la reunión de ayer. Ayer fue la reunión de hubo acuerdo. Ahora voy a ir con todo eso. Fede, ¿cómo va? Muy bien. ¿Qué ves de todo esto? De lo que estuvimos hablando. En general, en general, en general. Mira. ¿La ve a Cristina empoderada o cada vez más complicada? Viste, mi análisis siempre es una de cal y una de arena. En parte sí, en parte no. ¿Quedas bien con todos, no? ¿Cómo? ¿Quedas bien con todos, no? No, no es eso. Es el ejercicio de... A ver, ¿qué quiere decir análisis? Analizar, desmenuzar, partir. En esto sí, en esto no, en esto más o menos. Entonces, bueno, acá... Y eso te lleva a analizar, a distinguir planos. Entonces, ¿en qué nivel estamos hablando? El nivel de las consecuencias electorales para la opinión... Cristina ahora tiene más chance que la que tenía antes. Bueno, eso es un plano. ¿Para vos tiene más chance o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Hoy tiene más chance? Sí, porque me parece que, primero, se exacerba la grieta. Es mi ley de un lado y Cristina del otro y la pone más... ¿Y eso le comiera al gobierno o le comiera a Cristina? Mirá, ahí sí, depende. Depende de cuáles sean las chances reales de Cristina y de cómo le va a ser bien al gobierno. Vos dijiste sentido común. Si a mi ley, de acá en más, le sigue siendo bien, ahora le está siendo bien en muchos temas y eso llega, los beneficios de la macro llegan, o las soluciones de la macro llegan a la micro. Entonces, bueno, hay mi ley para... Te lo cambio, ¿qué podría pasar? Dejame, déjame, déjame, déjame. Bueno, entonces, mi ley es probable que gane las elecciones y Cristina va a quedar apichonada desde el punto de vista electoral. Ahora, si a mi ley, al final, esta mejora termina no siendo tal y le va mal, entonces Cristina va a estar empoderada y con mucha chance. Y eso es sentido común. ¿Vos creés que la ciudadanía puede retroceder? ¿Cristina es el pasado o no? Mirá, que Cristina es el pasado es un hecho fáctico, es literalmente es el pasado y el presente es mi ley. Ahora, el pasado siempre puede volver. ¿Cuándo puede volver? Cuando el presente, que es virtuoso y que promete ser todavía más virtuoso, se terminara, y esto es una hipótesis de trabajo, terminará siendo espantoso, entonces la gente va a mirar con cariño el pasado que hoy, desde este presente, parece espantoso. No sé si fue un juego de palabras, yo entiendo que en la tercera sección electoral y en la primera, es el corruano más profundo de la provincia de Buenos Aires, Cristina atesora una intención de voto importante, aceptable, parte en cuenta, digamos. ¿Y en el resto del país también tiene intención de voto, Cristina o no? Tiene menos, pero tiene. Y además todo es relacional en esta vida, en este mundo y en cualquier análisis. Vuelvo a decirte lo mismo. Hoy, Cristina, ¿por qué conserva una cuota de adhesión atendible en el conturbano más profundo? Y bueno, porque los colectazos del ajuste, ese conturbano profundo todavía los está padeciendo. Si los deja de padecer porque el ciclo virtuoso que se habría arrancado con este gobierno le llega, digamos, el beneficio... Te voy a decir en otros términos. Hablamos de riesgo país. El riesgo país bajó. Eso es bueno para el país. Ahora, en el conturbano profundo no les preocupa el riesgo país. El riesgo que les preocupa es el riesgo que no llegó a fin de mes. Y que te maten en cada esquina. Y que te maten en cada esquina. Bueno, ahora, si mi ley mejora eso, no hay Cristina que va, ni Cristina, ni Sergio Massa, ni Peronismo, ni nada. Ahora, si no mejora eso, bueno, Cristina todavía tiene ahí algo que decir. Ahora quiero que me diga si mi ley endureció o no. Ahora quiero que me lo responda. Voy a ir con Pablito Corzo. Quédate, Fede. Voy a ir con Pablito Corzo a la sede. ¿En qué gremio está, Pablito? Bueno, vamos con Corzo. Sí, en Aplas, en Aplas.